Mi teoría es que los actores de esta serie al grabar en cuarentena y muy probablemente por separado pues estaban en pijama, entonces este... Creo que ya podemos empezar Hola, ¿cómo están? Yo soy Camila y esto es Camilas Mosley Este un intro es para el canal Camilas Mosley Serias cinemas Camilas Mosley Vamos a empezar Debería haber hecho esta reseña nada más con audio, pero pues vale Y como ya saben, suscríbanse al canal, compartan, comenten Ya saben que aquí abajo están todos los links de todas mis redes sociales incluyendo Camilas Mosley en Instagram donde les recomiendo todo lo mejor que hay en todas las redes sociales y también el trailer de la serie de la cual vamos a hablar el día de hoy Hace dos semanas Apple TV Plus estrenó esta miniserie llamada Calls Es una adaptación de una serie francesa creada por Timothy... No... ¿Hochelle? 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 Timothy something en francés Pede Álvarez se encargó de hacer la adaptación para Apple TV Son 10 episodios de... Y algo muy peculiar de esta serie es que esta serie literalmente son llamadas de teléfono de entre 15 y 20 minutos, ¿no? Entonces visualmente lo que estás viendo en la pantalla son los nombres de los personajes y pues el texto escrito, ¿no? Y unos visuales muy, muy bonitos A la... Escucho música en el iTunes 2005 en mi PC Más o menos así como nada más las ondas de sonido en una manera muy creativa Entonces básicamente estás escuchando... Obviamente sirve verlo porque lo puedes ir leyendo Pero básicamente estás escuchando estas conversaciones, ¿no? Entre estos... Entre dos a cinco personajes También cada historia es aislada No seguimos a un protagonista como tal Sino cada episodio es una historia diferente Con distintos protagonistas Es un gran cast incluido... Incluyendo a Pedro Pascal Nick Jonas Aaron Taylor Johnson Aubrey Plaza Joey King Entre otros Creo que este es un concepto bastante interesante En especial porque... Pues ahora sí que de la necesidad se aprende Y cuando uno no puede estar grabando series Pues ¿qué podemos hacer? Bueno, pues... Hacer ahora sí que una serie... Pues categorizada como una serie auditiva, ¿no? Pudieron haberlo hecho en podcast también Hubiera funcionado Pueden ir a mi... A mi... Top five en mi Instagram de podcast Y hay unos ejemplos de algo parecido a esto, ¿no? Creo que está bastante bien La historia más o menos... Bueno, como dije Todos los capítulos son como aislados Pero entre estas llamadas de teléfono Pasa algo sobrenatural, ¿no? Algo extraño que no entendemos Y a pesar de que son episodios aislados Sí tienen una continuidad O sea, mientras ves otro capítulo Vas aprendiendo más de qué es lo que está sucediendo Y por qué lo sobrenatural está pasando Y qué es, ¿no? Creo que las actuaciones están bastante bien En especial Aaron Taylor Johnson Realmente... Hasta tuve que volver a escuchar el episodio Y seguí sin comprender que era Aaron Taylor Johnson O sea, todos los demás Nick Jonas, Pedro Pascal Que hasta hablan español Y todo en el capítulo Era muy sencillo encontrarlos Pero Aaron Taylor Johnson Te amo, te extraño Pero tu voz no la reconocí ¡Wow! Aparte creo que ese episodio fue mi favorito Me gusta el proyecto Está bastante interesante Creo que tienen un muy buen uso Pues ahora sí que de lo auditivo, ¿no? O sea, no hacen trampas Como... Y en la radio se escucha esto Y en la tele se puede llegar a ver esto No, o sea, realmente es como Si no pasa por teléfono No está sucediendo Y nosotros no nos enteramos O pueden muchas cosas suceder Entre una llamada y otra Y pues nos van a tener que mantener al tanto Cuando vuelvan a agarrar el teléfono, ¿no? Entonces, esa parte me gusta Como que es como Si vamos a... Si tenemos esta premisa La vamos a tener que utilizar, ¿no? Esa parte me gusta mucho Y creo que eso es todo La verdad es que Kohl's... Y sí hubo episodios que sí me dieron miedo Que sí, yo estaba... Métense un poquitito Hubo unos más sencillos Pero en general están muy bien Creo que eso es todo Kohl's es la nueva serie Auditiva de Apple TV Plus Está disponible ya todos los episodios Y Kohl's tiene 9 de 10, Camila Díganme si ya escucharon esta serie ¿Qué opinan? Creo que sí podrían hacer Yo sí haría una segunda temporada Sobre otra... Como una antología, pues, ¿no? Como American Horror Story, etc. Creo que eso es todo Muchas gracias Compartan, comenten Díganme qué opinan Yo soy Camila Y mi cuarto les dice adiós Yo soy Camila Yo soy Camila Yo soy Camila